Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a esta serie que acabamos de empezar, hoy es nuestro segundo programa, una serie en la que queremos meditar sobre la Santísima Virgen, sobre lo que hizo en su vida, los casos más conocidos, los pasajes, los momentos más desconocidos. Una serie en la que queremos fijarnos en ella para que ella nos enseñe cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo, cómo amó ella para intentar nosotros, hijos suyos, parecernos lo más posible a nuestra madre. Y después de la introducción de la semana pasada, quiero fijarme en una cosa que seguramente todos estamos de acuerdo, pero que no siempre a lo mejor meditamos sobre ello. María fue una criatura de Dios, María creada por Dios. María, que después fue hija, empezó siendo una criatura. Y esto, que para nosotros es una cosa que hemos dejado de lado, no que hemos rechazado, pero que hemos dejado de lado porque hemos dado una gran importancia a la idea de hijos del Padre, esto tiene una enorme trascendencia. El concepto de hijo de Dios es un concepto que introduce Jesús, meditaremos sobre él dentro de unas semanas. Para el judío, y María era una muchacha judía, era una mujer judía, el concepto era, ante todo y en primer lugar, de ser una criatura de Dios. Dios, antes que padre, fue creador. Y de hecho, Dios no es el padre de todos. Dios es el padre de los hijos del hijo, es decir, de los hijos en el hijo, de los bautizados. Dios, en cambio, es el creador de todos. Dios es creador. Y esto, repito, los judíos lo tenían muy claro. Y era la base de su relación con Dios. La base para entenderse a sí mismos como criaturas de Dios, entenderse a sí mismos como sujeto de deberes hacia Dios. Ellos tenían, y lo entendían bien, e intentaban practicarlo, tenían muy claro que tenían obligaciones que cumplir para con el Dios creador. Bueno, pues esto lo hizo, lo sabía y lo hizo perfectamente la Virgen María. Y nosotros tenemos que recuperarlo. Dios es nuestro creador. Dios es nuestro señor. Yo soy una criatura de este Dios. La palabra criatura, en castellano, es una palabra preciosa, porque se dice de los niños, ¿no? Es una criatura. Bueno, es una palabra preciosa, implica una gran dosis de ternura. Soy una criatura en manos de mi creador. Mi creador me ama, me cuida, porque soy alguien frágil y pequeño. Alguien que depende de él. Yo no soy Dios. Yo soy una criatura de Dios. No soy Dios. No pretendo ser Dios. No quiero ser Dios. No quiero competir con Dios para desbancar a Dios, una vez más, el pecado de la soberbia. Soy una criatura de Dios. Dios me quiere. Dios me ama. Yo soy importante para este Dios que me ha creado. Pero, naturalmente, esto tiene esa consecuencia que ya he dicho. Esta criatura es más pequeña que el creador. Por lo tanto, tengo unos deberes de agradecimiento que cumplir hacia mi creador. Y también tengo que asumir que, al ser yo criatura, no voy a entenderlo todo. Dios es más grande que yo. Claro que Dios me ha dotado de la razón y, además, me ha dotado de una enorme curiosidad. Y, por lo tanto, intento comprender. Y hay cosas que sí logro entender. Porque Dios no es tan inaccesible que no podamos entender nada de él. Pero hay otras cosas que se me van a escapar. Es que es lo lógico. Es lo natural. Lo natural es que yo, que soy criatura, que no soy el creador, lo natural es que yo no entienda del todo a mi creador. Sería sospechoso, incluso, que yo lo entendiera del todo. Posiblemente, en ese caso, ese Dios sería una obra mía. María nos enseña a tener esta humildad. A aceptar que Dios es más grande que nosotros y que no podemos entenderle del todo. Les invito, además, como estamos empezando la serie, a todos ustedes que quieran profundizar en esta espiritualidad de la imitación de María, a que se pongan en contacto conmigo. Aparece siempre mi correo electrónico y, de hecho, son tantos años en esta cadena que ya son muchos los que me han escrito y los que me escriben. Pero ahora quiero dirigirme de una forma especial a esas personas que aman a la Virgen. Y dicen, efectivamente, yo quiero recorrer un camino hacia la santidad que sea un camino de la mano de María. Quiero intentar imitar a María. Quiero intentar imitarla en sus virtudes y, de una forma especial, en esta virtud de la humildad y del agradecimiento. Soy una criatura que quiere amar, respetar, obedecer a su Creador y acepto que no lo entiendo todo porque Él es más grande que Dios. Él es Dios y yo no soy Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.